El tema de caballos, como bien lo decís, es un problema ya crónico. Tenemos prácticamente todos los días intervenciones al respecto. Pero tiene distintas aristas. Puntualmente el caso que vos planteabas de esta mañana, bueno, se acercó personal de inspectoría, pero bueno, evaluando la situación y lo que la vecina que hizo la denuncia nos comentaba, tuvimos que darle intervención a la policía. Nosotros, por ejemplo, en cuanto al tema de caballos, tenemos dos vías legales para intervenir. Una es el animal suelto en la calle, en la vía pública, que eso entra dentro de la ley de tránsito, o sea, la ley de tránsito tiene un inciso que penaliza, digamos, animales sueltos en la vía pública, por riesgo de accidentes y demás. Si no, también tenemos una ordenanza que prohíbe la, que es la 2246, si no me equivoco, la que prohibía la tenencia de ese tipo de animales en el eje urbano. Y si no, por ejemplo, el caso puntual de esta mañana es, digamos, una contravención al Código de Convencia Provincial, porque ya ese animal generó daños a un vecino. O bien también está el hecho de la invasión de propiedad privada, o sea, hay gente que pone caballos de prepo en lotes que son particulares. Entonces, el dueño del lote, cuando ve un caballo que no es suyo, tranquilamente puede denunciarlo. En esos casos, bueno, intervenimos en conjunto con la policía, porque es la policía quien hace ese acta de contravención. Bueno, en muchos casos, el AMER se pone en resguardo sin conocer quién es el dueño. Se da un plazo de tiempo hasta que lo vengan a reclamar. Cuando el dueño reconoce que ese animal es suyo, porque también una de las grandes características es que no tiene marca, algo que la ley exige para poder identificar, digamos, quién es el dueño del caballo. Así que, bueno, si alguna persona reclama ese caballo, se hace cargo, digamos, de la multa, bueno, se lo identifica. Y en el caso de que no tenga marca, bueno, el municipio tiene la facultad de poder marcarlo como municipio y poder venderlo, donarlo, o lo que fuere, ¿no? Mortero es una zona que tiene mucha afinidad con este tipo de animales. Hay mucha actividad relacionada a los caballos. No significa que todo el mundo sea irresponsable en la tenencia de estos animales. O sea, hay gente que los tiene bien encerrados, bien alimentados, con la hidratación correspondiente. Y en otros casos nos encontramos con gente que, bueno, los compra, no tiene lugar donde tenerlos, entonces están en espacios públicos, mal alimentados, con sed. Hay muchos casos donde son reincidentes. O sea, ya no es la primera multa que pagan, sino son varias. Y, bueno, en algún momento, si ya esa persona se lo considera que no es responsable de esa tenencia animal, el juzgado de falta tendrá que determinar qué se hace con ese animal. Si se lo decomisa, si se lo dan donación a otra institución, lo que fuere.